El presidente de Francia proclamó este viernes el estado de emergencia en todo el país y cerró las fronteras tras los ataques sufridos en París. Tenemos que mostrar unidad y sangre fría. Frente al terror, Francia tiene que ser fuerte, tiene que ser grande y las autoridades del país firmes. Según fuentes policiales, hay al menos un centenar de muertos en la toma de rehenes de una sala de conciertos de la capital. Un kamikaze perpetró un ataque en el estadio de Francia donde la selección local jugaba un amistoso contra Alemania. El resto de ataques tuvieron lugar en cinco zonas del centro de París y próximas a la Plaza de República.